Sin lugar a dudas, año con año nos hacen un recuento de todo lo que en la Secretaría de Salud se hace, los millones que se invierten, sin embargo, aún hay carencias. Hay carencias en varios sectores y en los secretarios. Y bueno, no vengo aquí a juzgarlo ni a comportarme con usted, solamente vengo a decirle que nos dejemos de tanto apoyo y hagamos algo porque haya una mejor atención en los hospitales, que haya una mejor atención en el hospital de la niñez, donde junto con esta condición tuvimos la oportunidad de visitar y ver las condiciones infrahumanas en que los niños viven y con el escaso recurso que se les apoya. Y no se ha hecho nada para buscar algo concreto para que este hospital pueda, de una vez por pueda pertenecer al sistema de los servicios de salud, que es lo más importante. Yo quiero escuchar algo más de eso y sobre todo de los problemas que le ha generado ese señor que se ha impedido a Navidad en la Secretaría, que ha sido un pésimo funcionario, un pésimo funcionario que no atiende la problemática laboral de los trabajadores. Entonces, hemos platicado con ellos y también se quejan de este señor. Y bueno, decirle que ojalá y que ojalá se pueda hacer en esta recta final del gobernador que ha habido fue un esfuerzo para tener esas necesidades que reclaman los hospitales. Yo también no solamente vengo a decirle porque soy un hombre cabal, quiero reconocerle también que mi distrito nos apoyó por gestiones mías con tres ambulancias, eso para mi cuenta que es importante. Las medicinas que nos apoyó también, espero que no hayan sido solamente por la presión que he ejercido en cada comparecencia, claro, que se han que hacer diario con todos los diputados, que se han que hacer con toda la ciudadanía, con los presidentes municipales, que se han que hacer general, porque la salud no tiene partidos, la salud no tiene religión, la salud es un compromiso, un compromiso con el corazón de los que gobernamos, de los que estamos, tenemos una fuerza de poder, tenemos que hacer más secretario. Yo lo exhorto para que siga trabajando y quiero preguntarle solamente algo. ¿A cuánto asciende el fondo de la deuda que tiene la secretaría con los trabajadores? El déficit que maneja cada año, ¿cuánto es esa cantidad millonaria que hay en el árbol de la secretaría? Y otra pregunta más, decirle, ¿cuáles son sus nuevas propuestas para cerrar este año? Que ya no sea solamente lo de la beneficencia pública, que ya no sea solamente lo de seguridad popular, ¿cuál es la innovación con la que también nos prueba a cerrar sus excedentes? Esa pregunta es la de la ley. Gracias. Gracias.